En ocasiones necesitas disponer de una fuente de tensión de corriente alterna variable para conseguir regular la potencia que quieres aplicarle a una determinada carga como puede ser una lámpara de corriente alterna, un motor de corriente alterna entonces en esta clase te voy a explicar cómo diseñar, cómo construir tu propia fuente de tensión de corriente alterna variable para poder, ya digo, regular la potencia que quieras aplicar a una determinada carga alimentada con corriente alterna así que como siempre no te lo puedes perder ya sabes mi nombre es Aurelio Cadena de SIS, sin más esto empieza Bien, la idea, ¿qué va a ser? La idea va a ser muy sencilla Vamos a tener aquí la corriente alterna a fase el neutro por ejemplo aquí en España 230 voltios y 50 hercios y lo que vamos a hacer con esta fuente que alterna es rectificarla con unos diodos vamos a hacer un rectificador en puente, ponemos ahí 4 diodos si? bien con esto que conseguimos? bueno pues con esto lo que vamos a conseguir es que aquí vamos a tener una tensión continua si? vamos a tener una tensión continua bien ¿qué voy a hacer? aquí lo que voy a colocar va a ser un transistor un transistor NPN vale y ese transistor le vamos a aplicar una tensión variable le vamos a aplicar una tensión variable mediante un potenciómetro mediante este potenciómetro y vamos a ponerle ahí en serie una resistencia vale de esta manera lo que tenemos aquí ¿qué va a ser? va a ser un transistor que cuando el cursor esté abajo cuando el cursor esté abajo la tensión que vamos a tener entre el cursor y el emisor va a ser cero y por lo tanto el transistor va a estar al corte por aquí vendrá la corriente continua y vamos a poner un potenciómetro de un mega ohmio para que esta corriente sea prácticamente despreciable muy pequeña bien ¿dónde vamos a colocar la carga de corriente alterna? bueno pues la carga de corriente alterna vamos a colocarla aquí en serie aquí colocaríamos nuestra carga vale una lámpara un motor lo que quieras y que conseguimos que cuando el cursor está abajo ese transistor va a estar al corte y la corriente que va a venir por aquí va a ser muy pequeña por lo tanto la corriente que va a venir por aquí también va a ser muy pequeña fíjate que cuando aquí tenemos positivo o negativo una onda alterna la corriente ¿qué va a hacer? la corriente va a circular por el diodo este de aquí va a circular por aquí va a producir aquí una tensión va a producir entre el cursor y masa podemos decir que el emisor va a producir una tensión esta resistencia podemos ponerla por ejemplo de un K para limitar la corriente por ahí y cuanto mayor desplacemos el cursor hacia arriba cuanto más desplacemos el cursor hacia arriba lo que vamos a tener es una tensión en el cursor más grande y por lo tanto vamos a tener aquí entre este punto y este una tensión más alta y va a circular más corriente por la base y por lo tanto va a circular más corriente de colector emisor lo que estamos consiguiendo aquí es una resistencia variable es decir, el transistor está funcionando como un dispositivo que deja pasar más o menos corriente y esa corriente que deja pasar es la que va a circular por la cara más o menos entonces fíjate que cuando tengamos el cursor arriba del todo tendríamos entre el cursor y el emisor entre este punto y el emisor la máxima tensión y circulará la máxima corriente por la base y circulará la máxima corriente de colector emisor por aquí vendrá la corriente también y se cerrará lógicamente como ya sabes por este diodo y hacia negativo vale que va a ocurrir en el otro semiciclo cuando estés viendo un vídeo mío y te guste puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal para ello puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados según los voy subiendo a youtube y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica digital aprender a programar desde cero instalaciones frigoríficas etcétera y cuestión esta muy importante si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar haces clic aquí en suscribirme y importante activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo youtube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno también si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que youtube te va indicando tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal pues cuando tengamos aquí positivo o negativo ahora la corriente vendría por aquí para aquí no puede ir ir hacia arriba para aquí no puede ir ir hacia ahí circularía por aquí circularía también por aquí o sea que lo que hacemos es que utilizando un transistor que funciona solo con corriente continua aprovechamos el rectificador para regular la corriente que va a estar circulando por la carga de corriente alterna por aquí la corriente unas veces irá en este sentido y cuando tengamos la polaridad en rojo vale pues la corriente retornará hacia ahí entonces circulara así o circulara así es decir aquí tendremos corriente alterna la corriente alterna aquí y aquí lo que tenemos es una tensión variable de corriente continua y aquí lo que vamos a tener es un transistor que va a dejar pasar más o menos corriente en función del cursor vamos a ir a la simulación para que veas los datos de corrientes y tensiones en el circuito que sería interesante bien aquí tienes el circuito como ves aquí tenemos la fuente de alterna en serie con la carga alterna que vamos a regularle su tensión el puente rectificador con cuatro diodos que tienen capacidad de corriente de hasta dos amperios y luego el potenciómetro la resistencia y el transistor de potencia ahora mismo tenemos el cursor en la parte superior y por lo tanto tenemos entre colector y emisor una tensión de 3,61 voltios la corriente que está dejando pasar el transistor es de 397 miliamperios 0,4 amperios la tensión base emisor son 634 milivoltios bien qué va a ocurrir si nosotros bajamos el cursor si vamos bajando el cursor vamos observando que la tensión entre colector y emisor va aumentando fíjate que aquí entre colector y emisor que es la tensión que tengo aquí en color lida vamos a hacerle una pausa bien y fíjate que la tensión colector y emisor es esta onda rectificada en color violeta mientras que la señal aplicada a la carga son 181 voltios 181 voltios con el cursor al 95% vale fíjate también que la tensión en la carga la tensión máxima con la sonda 2 en el canal a en el canal a la sonda 2 son 257 voltios de tensión máxima vale vamos a continuar y si nosotros llevamos el cursor al 100% fíjate que la tensión en la carga es mínima es una tensión muy pequeña vale esta de color violeta es una tensión muy pequeña que si la medimos y si la medimos pues la tensión en el canal de la sonda 1 es unos 5 voltios vale mientras que la onda de alterna aplicada a esta carga pues tiene en la sonda 2 un valor de 312 voltios la sonda 1 perdón 312 voltios en el canal a 312 voltios de valor máximo si el valor eficaz son 223 voltios como veis aquí entonces a medida que vamos vamos a poner un funcionamiento a medida que vamos bajando la resistencia va disminuyendo la tensión entre base emisor y nos va aumentando la tensión colector emisor entonces fíjate que ahora la potencia que tiene que disipar el transistor es mayor si multiplicas 0 3 amperios por 71 casi unos 20 vatios vale y si vamos disminuyendo pues observaremos que la tensión en la carga la tensión eficaz en la carga va disminuyendo ahora son 120 voltios hasta que bajamos a la más pequeña y si paramos ahí pues tendríamos una tensión de 90 voltios incluso podemos llegar a 0 bien importante saber que este transistor como has visto necesita disipar una potencia que va a depender lógicamente de la resistencia de carga entonces cuanto menor sea esta resistencia más corriente va a circular y más corriente va a circular por aquí entonces podemos tener problemas aquí de disipación y que este transistor caliente excesivamente a pesar de tener un disipador de calor entonces tienes que calcular muy bien que carga tendríamos que colocar aquí por ejemplo una carga de 500 ohmios es totalmente admisible si nos vamos a 100 ohmios pues ya la potencia sería ya considerable vale entonces fíjate que la corriente que vamos a tener por el colector la corriente que vamos a tener por aquí y la corriente que vamos a tener por los diodos la corriente por los diodos es la mitad de la corriente que va a circular por aquí por aquí si tenemos dos amperios pues por aquí vamos a tener un amperio vale un amperio de corriente continua una corriente directa de C promedio corriente media este es un valor de corriente continua un valor promedio vale porque este diodo va a conducir en un semiciclo y en el otro no va a conducir entonces el valor promedio sería un amperio y aquí el valor promedio sería de dos amperios porque porque aporta este diodo y este cuando conducen un amperio y este diodo y este diodo cuando conducen el otro amperio vale en un semi periodo unos diodos en otro semi periodo otros diodos y al sumarlo el periodo completo tendríamos los dos amperios vale entonces estos diodos si por aquí va a venir una corriente de 2 amperios estos diodos tienen que ser de un amperio yo por ejemplo he puesto FR207 porque es un diodo que es capaz de conducir hasta 2 amperios como máximo entonces lo hago trabajar a lo mejor al 50% de su capacidad luego este transistor es un transistor de potencia que podría conducir corrientes hasta 15 amperios pero claro va a venir determinado por su potencia vale entonces a veces aquí tenemos una tensión entre colector y visor alta una corriente más o menos de aquella manera 0,2 amperios y entonces podemos tener aquí una potencia importante entonces eso es lo que tendrías que calcular como ya te explique en clases anteriores vale es importante poner siempre aquí un disipador de calor y nada no me queda nada más por comentarte así que aprovechar la ocasión para invitarte a que visites mi canal ya sabes haciendo por ahí clic en el nombre del canal a cadenas y si no te has suscrito suscribirte y apoyar el canal si quieres económicamente así que muchísimas gracias por prestarme la atención como siempre y un saludo a todos chao 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 Gracias.